Con quitar cinco palíos te debe quedar uno. ¿Crees que lo puedes lograr o es imposible de lograr? ¿Qué crees tú? Quitando cinco palíos te debe quedar uno. Esto lo puedes practicar también con tu familia, con tus amigos para divertirse de una manera sana. Así que tú eres muy pilas, tú eres muy inteligente o te vas a dar por vencido. Yo no creo eso. Yo no creo que te des por vencido. Así que quitando cinco palíos te debe quedar uno. ¿Ya estás listo? ¿Ya lo tienes bien visualizado? Bueno, te voy a dar tres segundos para que lo pienses. Bueno, creo que ya lo pensaste. Y si no, ahorita te voy a dar la solución. Pon atención. ¿Por dónde empezamos? ¿Por acá o por acá? ¿Qué crees tú? Bueno, ¿cómo hago para quitar cinco palíos y que me quede uno? Bueno, voy a empezar por acá. Vamos a quitar el primero. Uno, mira. Dos, tres, cuatro y cinco. Ahí está. Un. Ahí está la respuesta. Un. Así que sígueme para más trucos.